EBER VICENTE Yo tengo que comprarle a Ever Vicente la mejor consola que haya en el mundo. ¿Qué haces vos comprando sifones como si fuesen figuritas? Cosas mías. ¿Qué te pasó? ¡Socorro! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Socorro! 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 Padre, es como si estuviese poseído No maneja su cuerpo Como si moviese espásticamente Eso no es de ahora, lo has visto jugar, hijo Sí, sí, pero ahora además Tiene la mirada perdida No sé, necesitaba ayuda, no sabía qué buscar ¿Cómo empezó todo? Estábamos conectando una consola detrás de un TV Y bueno... Espera, espera, hubo chispazos y descargas Sí, sí, y además ruido a masa Y después, un apagón Es lo que me temía, hijo Todo parece indicar que Ever forzó accidentalmente Un proceso de digitalización celular Por el que atravesó una puerta de realidad virtualidad Y quedó atrapado del otro lado Basta con que haya habido una conexión temporaria Con otra consola de realidad virtual en las cercanías Por ejemplo, no sé, en la casa de algún vecino Pero no perdamos más tiempo Vayamos para allá Bastaría con un pequeño corto Una ligazón temporaria entre ambos equipos Para que Ever atraviese ese portal Es probable que Ever esté ahí adentro ahora Y que su cuerpo haya quedado subordinado al joystick del vecinito Quien ha tomado el mando de su conducta sin saber ¿Es por acá? Es por ahí ¿Y? ¿Cómo podemos rescatarlo? Hay que hacer un exorcismo digital No queda otra Voy a buscar mis oraciones Vengan a mí las potencias activas y reactivas Convocamos a los semiconductores A los aislantes A todo el campo eléctrico o magnético Alabamos al silicio purificado Pero no al azufre que carga el diablo Nos convertimos a los sistemas polifásicos Así como los trifásicos Desequilibrados Nos postramos ante los periféricos encapsulados Tanto sea en material cerámico como metálico o plástico Nada de lo electrónico y digital me es ajeno Basta con que haya habido una conexión temporaria Con otra consola de realidad virtual en las cercanías Por ejemplo, no sé En la casa de algún vecino Nada de lo electrónico y digital me es ajeno Nada de lo electrónico y digital me es ajeno Nada de lo electrónico y digital me es ajeno Nada de lo eléctrico y digital me es ajeno Nada de lo eléctrico y digital me es ajeno Pedro, dejás el juego y vení a tomar la leche Un segundo, en serio, pará Vení ya mismo para acá Termino la jugada y voy Dale, vení para acá No se escuchar en al fin al final No se escuchar en al final Estoy en ¿Qué pasó? ¡Aleluya! Es la primera vez que la oración me funciona ¿Quién soy? ¿Dónde estáis? Ah, no, fuiste víctima de una digitalización celular Y pasaste un portal y quedaste atrapado en un espacio de realidad virtual Está bien, está bien, está bien, no me expliques, yo le creo, no llegaste ¡Ah, milagro! ¡Osvaldo! Hola, Ever ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No sé, yo estaba en un lugar, de pronto aparecí todo perfecto, todo impecable, el pasto, todo cuidado Los jugadores, todos gameteaban, todos tenían buenas técnicas, Osvaldo, fue horrible Yo viví momentos espantosos Entonces la consola funciona Sí, la consola funciona, gracias al padre, Jesús, una para al lado de la justicia ¿Por qué no se la llevamos a Vicente? Dale, vamos a avisarle, prestarme el celular que le aviso, estoy sin crédito Le hago un llamadito, corto No me pichuré ese celular, Osvaldo, vengo de un exorcismo, la estoy pasando mal, es un llamado Sí, querido, menos mal que me llamaste Sí, claro Quiero que me mandes la placa, yo después la fundo con los títulos y vamos a corte Y bueno, ahí te mando la publicidad, sí, todo por canje, de los servicios, las extras, otro lado La comida, bueno, esas cositas ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno, mándame la placa, por favor Abrazo grande, nos vemos Yo estoy viajando en unos días Dale, genial Te agradezco, ¿eh? Hola Eber Carlos, ¿cómo estás? Jorge Alberto, ¿cómo andás? Escuchame, ¿está Eber Vicente que le traje una sorpresa? Recién salió, mirá, lo mandé a comprarse ropa liviana para el viaje, viste que allá es pleno verano ¿Qué viaje? ¿No te contó? Me lo llevo a Rusia, a ver el mundial Está todo arreglado, todo por canje Hola Sí, ¿cómo estás? Sí, perdóname, te llamé Porque estamos planeando la cena de despedida con los muchachos ¿Podrás hacer la plaqueta de tu restaurante? Y vamos 15, 17, a lo sumo seremos Dale Gracias, amigo Mándame la placa, por favor Dale, genial Abrazo Abrazo Chao Y bueno, eso, que lo quiere llevar a Rusia para ver el mundial ¿Y sí? Qué suerte, ¿no? ¿Cómo me decís eso, Osvaldo? ¿Me estás clavando un puñal? Yo a gatas consigo una consola y el tipo lo lleva a Rusia a ver el mundial, ¿entendés? Esto no puede quedar así, Osvaldo Yo tengo que mostrarle a Eber Vicente de qué cosa es capaz su padre Estoy sepultando una trayectoria de años Estoy rifando mi prestigio como padre, pero estás decidido, ¿eh? Yo te tomé una decisión Voy a ir al mundial para estar con Eber Vicente en Rusia Qué mal que estamos trabajando Qué mal No, 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 no No, no